La banda de los comisarios y los secuestros, no fue el único Macri, subcomisarios, oficiales y suboficiales de la Policía Federal y el Ejército, ellos se integraban. Claro, y dentro del listado de personas que fueron secuestradas está Karina Wertheim, una chica de 16 años en 1978, un año estuvo cautiva de esta banda. Julio Dudok en 1979, nunca se supo nada de él, no volvió a su casa vivo. Después tenemos el caso de Roberto Afstein, Sergio Meyer en el 84 y por último Mauricio Macri en 1991.